¿Qué es el Pantanos de Villa? ¿Qué es el Pantanos de Villa? ¿Qué es el Pantanos de Villa? Es un área natural protegida que se cuida, se conserva la vida silvestre. Recuerde que en el Perú tenemos muchas áreas naturales, las cuales las conocemos como las ANPs. Entonces, y una de las categorías que resalta en este espacio, bueno, es el refugio de vida silvestre. Niños, escuchamos. Miren, aquí los animales están libres. Entonces, nosotros no intervenimos, no damos de comer a los animales, ¿sí? Yo diré, ¿cuánto diré comer a los patos? Claro, en otros lugares, pero aquí no. Acá me van a ayudar y me avisan si alguien está dando de comer, me avisan y los sacamos de aquí. ¿Les parece? Sí, perfecto. Entonces, acá los animales, como les comentaba, ¿no? No se sabe cuándo ni quién lo trajo al Cuy. Es una especie que probablemente llegó por la cercanía de los vecinos que ya estaban ocupando estos espacios. O quizás alguien ha venido y lo ha dejado. Porque recuerdan también, pasa eso, algunas especies cuando ya se aburren en la casa de las mascotas o el papá ya no quiere y vamos a dejar algún lugar, ¿no? Entonces, así llegó el Cuy. Eres un Cuy silvestre. Excelente, porque nosotros no le damos alfalfa, tampoco no los comemos el Cuy. Entonces, ellos están aquí. Sí, cuando vamos avanzando, se van a dar cuenta en las plantas que están a la espalda de ustedes. Miren eso como montañitas que se ve, eso se llama grama. Y la grama es casi el 80% de vegetación del lugar. En esos espacios se ven huecos, unos huequitos en las entradas y eso son las madrigueras de los Cuy. ¿Qué te parece, Rey? Esos son alevines. ¿Qué te parece, Rey? ¿Qué te parece, Rey? ¿En serio? No, no es un enacuaco, es un pez. Es una diferencia como una anna, pero es un pez. Me quiero que es un pez, no es un enacuaco, es un pez. Aún, no es un pez. ¿Quién tiene cuidado con los chicos, por favor, los adultos? ¡Vamos! ¡Vamos! Que tu piquiente, tu piquiente, tu piquiente, tu piquiente. Si hay en Aldi no va a entrar. Entonces, mira tu piquiente. Gracias. Gracias. ¿Para qué te he hecho esto? ¿Y esas aves negras que están por ahí? Al lado de la garza. Cormoranes, cormoranes negras. Papi, esa ave blanca era la cigüeña, ¿no? No, esa es garza, esa grandota es una garza. ¿Cuáles son las que están al lado de la garza? Ah, las que están en el agua, cormoranes, y la otra así, cormoranes. ¿Y la chica ha costado de la garza? ¿Papá? Cuando vamos a ir a la playa.